¿Tú en qué momento sentiste que ya te creyó el crew que tú eras Alejandra? No sé. ¿No sentiste un momento así como...? Yo estaba tan concentrada en las 300 cosas que tenía que hacer, y los primeros días de rodaje sobre todo, que mi atención... Si uno hace una burbujita. Se encierra. Yo decidí... como ponerme la camiseta que siempre creo que es la justa y la mejor, que mi trabajo hable. Yo tampoco sé si voy a ser capaz. Yo tengo el mismo miedo que ellos. Entonces no es una cuestión como de juzgarlos. ¿Qué tal estos piensan que yo no soy capaz? Pues se los voy a mostrar. No, tal vez no soy capaz. O sea, tal vez yo en estas dos semanas no lo logre. Yo tenía el mismo miedo, porque son muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces realmente no sé cuándo los convencí. Lo que sí me empecé a dar cuenta a medida que iba pasando el rodaje es que ellos llegaban muy emocionados, que se quedaban mirándome después de las escenas y decían, no, no manches. Empezó a pasar que la que no se aprendía la letra se la aprendía. Y empecé a sentir el respeto. Pero ni siquiera te puedo decir, fue este día que yo me paré y les dije, no. Yo creo que ya después cuando yo pude poner un poco más de atención a todo, que yo ya estaba un poco más segura de lo que había tejido, entonces empecé a tejer mi relación también con los demás. Yo estaba en las primeras tres semanas tejiendo mi relación de la ficción. Tú eres mi mamá, tú eres mi hermano, escucho, estoy aquí, ok, ella está proponiendo, ching, chung, a mí no se me puede olvidar esto, 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 esto. Entonces no tenía tiempo de tejer relaciones personales, de verdad no tenía la cabeza. Es que yo no dormía. Y ya después que yo pude tejer y que ya estaba más tranquila, entonces empecé a tejer esas conversaciones. Ya estaba bien para poder tener esas conversaciones. Sí, la verdad, cuando te vimos. Les voy a pedir que no se ahorren, si se acuerdan, interrumpen, me acabo de acordar. Quiero que traten de hacerme una filigrana de cómo era el miedo, porque me importa mucho hablar de cómo era ese miedo. Es muy importante para mí que hablemos de cómo era el miedo. Y aquí les pregunto, dejemos así, ahorita sí con la otra pregunta. Háblame, descríbeme el miedo. ¿Por qué quiero hablar tanto de ese miedo? Porque es que siempre hablamos del miedo como de los muertos de las masacres en Colombia. 6.402 muertos y a nadie le importan, porque es que a nadie le figura que son 6.402 vidas y las quieres mirar una por una para que te dé 6.402. Lo mismo me pasa con el miedo. Uno habla, no, y me dio mucho miedo. No, pero ven, ven, despacito. Cuéntame de qué se compone ese miedo, porque creo que en la medida en que contemos cómo se componen los miedos, vamos a poder saber cómo los desbaratamos. Pero si lo seguimos contando en globo, el miedo siempre va a ser muy poderoso. Y a mí me parece que lo que ustedes dos hicieron es de verdad inspirador. El miedo que ustedes tuvieron que encarar tiene que haber sido inmenso. Entonces quiero que me cuentes en filigrana. Trata, llega al máximo detalle. Entrabas al baño y te mirabas al espejo y qué pasaba. ¿Cómo era el miedo? Dibújamelo, por favor. Y su madre se vaya pintando el suyo. Lo primero que se me atravesó en la cabeza es yo he hecho muchos personajes biográficos, pero no me han estado mirando. Voy a interpretar a una mujer que está viva enfrente mío. ¿Esto cómo se come? Esto no es un homenaje. No puedo salir a decir que es un homenaje. Ella está ahí. Entonces el primer miedo fue ¿Ella qué querrá que yo haga? ¿Ella cómo querrá ser vista? Y empecé a entender que Alejandra lo que estaba contando y lo que quería era que conocieran su miedo y su dolor. Y ahí me conecté porque ella no tiene pudor de hablar, de decir en todo lo que la cagó en la vida y de decir también en todo lo que ella cree que tiene la razón. Ella no tiene ningún pudor. Ella quería contarlo todo. Pero todo, lo más oscuro también. Ella no trató de maquillar en la historia lo oscuro. Después en la edición nos echaron tijera a una cantidad de cosas por la emisión en que no se puede, que es que hay que censurar esta escena. Pero ella lo contó todo sin ningún problema. Entonces yo dije, ah, bueno, ella quiere que vean sus miedos, sus errores, su dolor, su valentía. Quieren que la vean como una radiografía. Ok, ¿qué tipo de decisiones voy a tomar yo frente a la vida de alguien? ¿Cómo voy a poder tomar las decisiones de qué puede sentir una mujer en esas situaciones? Si Alejandra tiene una vida tremenda. que la gente en el mundo de los fanáticos no creo que lo sepa tan a profundidad si no ve la serie y si no abonda un poco en la investigación. Porque es que es la vida del star system, la vida de la estrella, no tiene nada que ver con la vida de ella como mujer y todo lo que tuvo que afrontar. Muy duro, muy profundo, muy fuerte. Y empieza a sentirse uno incapaz de tomar decisiones en ciertos momentos de cómo interpretar ciertas cosas. ¿Cómo interpreto que me van a cortar las piernas y que no voy a poder bailar ni volver a subir a un escenario? ¿Cómo interpreto para ella qué significas también? Porque es que cualquier decisión que uno tome de un sentimiento, es decir, si voy a reaccionar llorando, gritando o me quedo en shock. Cualquier decisión estás hablando de la vida de alguien que te está mirando. O sea, no puedes faltarle el respeto a nadie. Y a pesar de que quieras ir a lo hondo y a lo profundo, pues hay un criterio que no puede ser el mío. Eso no se trata de mi ego. Se trata de alguien más que piensa diferente, que se mueve diferente, que está criado diferente. Entonces, ese era el miedo más grande cuando yo empecé. Era ese. Yo, ¿cómo hago que Alejandra se sienta respetada y que mis decisiones sean las mejores? ¿Hacia dónde tengo que estudiar? ¿Qué tengo que ver de ella? Para que ella entienda que yo entiendo su esencia y que cualquier cosa que haga la voy a hacer con respeto así sea mi decisión la equivocada, pero que ella entienda que yo la respeto. Entonces, me fui. En la producción, querían empezar a grabar ya, entonces Alejandra estaba en gira en Estados Unidos en conciertos, entonces no me querían dejar ir a verla porque no podíamos vernos personalmente, que sí hacíamos una videollamada y yo compré un pasaje y me fui a Los Ángeles al concierto. Perdona, ¿por qué no querían que tú la vieras en persona? Porque ella estaba en Los Ángeles y nosotros teníamos que seguir ensayando y tenía que empezar a rodar ya. No teníamos el tiempo, entonces bueno, haz una videollamada y yo no, yo no puedo. ¿Era por tiempo? No puedo hacer una videollamada. Yo leí su vida y vi lo que era y yo dije, no, yo no puedo hacer una videollamada. ¿Qué clase de persona hace una videollamada para esto? Espérate, no, no, no. Compré un pasaje, me fui a Los Ángeles, llegué al Hollywood Bowl directo al concierto, ya había hablado yo con los managers de ella para que por favor me dejaran entrar al concierto al camerino y llegué y la miré y le dije, Alejandra, soy Mayida Isa, yo sé que tú ya sabes que soy yo, pero necesitaba mirarte a los ojos, que me conozcas. Yo te voy a interpretar y quiero que sepas que te respeto, que te he admirado siempre, que era verdad, yo de chiquita en San Andrés jugaba cantando a hacer el amor con otro, disfrazada a los ocho años. Yo te he admirado siempre y quiero que sepas que te respeto y que cualquier cosa que quieras o no decirme, aquí estoy. Ella me miró y me dijo, no, pensé que te iba a querer decir muchas cosas y lo único que te quiero decir es diviértete cabrón con su forma de hablar. Diviértete cabrón. Siento tu energía, veo lo que hiciste, viniste hasta acá, yo creo que no tengo nada que decirte de mi vida, diviértete. Entonces ahí el miedo de Alejandra se desbloqueó. Entonces le di campo a mi intuición, ya mucho más tranquila. Ok, ella me dio el permiso, en cierta manera, energéticamente, yo sentí que me estaba dando permiso. fue muy generosa siempre conmigo. Ese día en el Hollywood Bowl de una vez me presentó, estaba prohibido, no podían decir que era yo, me presentó delante de todo el mundo en el concierto, me hizo subir al escenario, todo, yo me temblaba hasta el último centímetro de mi cuerpo, las piernas me hacían así, las manos, la voz me temblaba, yo no sabía qué hacer. Me descompuse, o sea, todo lo que no me pasa cuando me paro en un escenario me pasó, me descompuse. Y dije, ok, ya, pasamos este momento, sudé, ustedes no se alcanzan a imaginar los nervios y yo tenía como si, es que yo nunca había sentido unos nervios así, temblaba todo, sudaba, horrible, ni sé qué dije. Bueno, llegué a México y empiezan los miedos, los miedos del equipo que les conté, la evaluación constante, el juzgar, entonces ahí sí en ese miedo me paré descaradamente y dije, no puedo ser tan imbécil, tengo tantas tareas que hacer y tengo tantos problemas que afrontar que me va a importar que digan esto. No, muy queridos todos, pero a ustedes bloqueados, déjenme construir mi cosa y ustedes verán, sí, no hablo con acento en los ensayos, ¿cómo te parece? Y me decían, te quedan pocos días y el acento está como mal, sí, está muy mal, caso omiso, a lo mío, a ellos sí los bloqueé de una y como que dije, voy a poner una pared hasta que yo esté segura y ya tendré estas conversaciones después y después en el día a día, en el tomar decisiones sobre sus emociones, yo me miraba al espejo, miraba las coreografías, veía el poco tiempo que tenía para montar cada cosa, de un día para otro estas canciones, de otro día para otro esta coreografía y yo sola en ese apartamento mirándome en ese espejo y yo, pero ¿cómo hago esta mierda? Sí, necesito una semana de ensayo, necesito un coreógrafo que esté parado aquí al lado mío un día y entonces después grabar la escena, no de un día para otro, los ritmos de producción de la televisión, no sé si ustedes lo sepan, son criminales con el trabajo creativo. Aquí solamente hacemos cine. Es que no se escuchan. Es criminal para el trabajo creativo, tienes dos horas para montar una coreografía, cantar una canción igual a Alejandra Guzmán y ojalá sea rápido, tiene una sola toma, gracias. Dos máximo. Gracias bebé, porque hay muchos extras, entonces es mucho el montaje, no estás a equivocar, pero espérense un momento, ¿y dónde está el equipo que está apoyando esto? No, tú eres una dura, tú puedes. ¿A ti te tocaba montar la coreografía? Muchas de las cosas me tocó hacerlas a mí sola, yo investigando encontré al coreógrafo, a un coreógrafo de Alejandra que trabajó con ella 15 años y gracias al cielo y porque Dios es de verdad muy grande, vivía muy cerca de la condesa donde yo estaba viviendo, tenía su estudio y fui y lo busqué y casi que obligué al productor que lo contratara, porque es que si no lo contratas tú lo voy a contratar yo, pero va a estar aquí, porque es que lo que hacíamos como no tenía tiempo era, él me mandaba un video, yo miraba el video cada vez que podía en el día, en la noche llegaba a mi casa, lo hacía en mi espejo, en mi espejo que era la ventana, de estarlo mirando cada huequito del día, yo miraba, lo hacía en la ventana y al otro día él iba al rodaje y yo decía, necesito 30 minutos para ensayar con él mientras ustedes montan todo, por favor, se los pido, sí, sí, entonces ensayábamos la coreografía, eso sí les voy a decir, yo nunca había sido la actriz que fui en ese rodaje, yo nunca me había parado tan fuerte frente a un equipo de trabajo, pero porque la vida me lo exigió, yo nunca me había parado a decirle a un director, me das 30 minutos para ensayar, porque es que no nací aprendida y estoy haciendo todo sin ensayo, dame chance. Me voy a volver un poquito, hablar del éxito de Alejandra y todo esto, para cualquiera es casi como palpable, pero hablaste y lo dijiste dos veces de los dolores de ella, qué le dolía y qué le duele tanto, porque bueno, ya conocemos que Juan Gabriel tenía unos dolores muy dramáticos y los de Alejandra, los dolores, aquellos que contactaste y que no te abandonen.